Con su venia, señora Presidenta, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, no tenemos más que decir que estamos absolutamente de acuerdo con el punto que hoy se pone a consideración y lo hacemos porque todas las mujeres que aquí estamos, nos ha costado mucho trabajo y muchas batallas lograr el reconocimiento pleno de nuestros derechos políticos, hemos ganado poco a poco, a partir de muchas sentencias del Tribunal Electoral, que se reconozca plenamente nuestros derechos. Y puedo recordar el caso cuando teníamos las acciones afirmativas, cómo se buscó siempre que se aplicaran en los lugares donde no tuviéramos ninguna oportunidad de ganar, se fueron aumentando las acciones afirmativas del 30 al 40 y así fuimos avanzando poco a poco. Cuando logramos que fueran reconocidas estas figuras plenamente, también en el caso de los candidatos a los cargos de representación popular ocurría lo mismo, nos daban los peores lugares. Finalmente, después de largas batallas, logramos la paridad, que hoy nos permite tener una representación muy importante de mujeres en esta Cámara de Diputados y en el Senado la República. Por eso no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que se dé legitimidad a esta nueva modalidad que se está pretendiendo legitimar en el Estado de Oaxaca, donde no se les permite tomar protesta o tomando protesta se les obliga, que fue lo que pasó en Oaxaca, se les obliga a las presidentas municipales a renunciar para que pueda llegar justamente el sustituto con un género distinto y esto evidentemente es simplemente una versión nueva de las Juanitas que de ninguna manera vamos a aceptar. Por eso avalamos plenamente y más porque evidentemente se esperaron a que llegaran, que se consumara el hecho para pedirles la renuncia, no pudieron, estas mujeres pues prácticamente amenazadas renunciaron, no pudieron ni siquiera promover un juicio de protección de derechos políticos porque ya es un hecho consumado y bueno, lo que sí pedimos además del exhorto que se está haciendo a las autoridades que están involucradas y que ya lo señalaron con toda claridad del Partido de Movimiento Ciudadano, me parece que también aquí tendríamos nosotros que hacer un esfuerzo como partidos políticos para evitar este tipo de prácticas. Yo pido a los partidos de esta región y a los partidos en general que evitemos que pase esto en el futuro, porque se puede aludir a que ellas renunciaron y que bueno, pues es su derecho a renunciar, sin embargo tenemos que establecer en la legislación y lo vamos a hacer porque no vamos a permitir nuevamente que después de que logramos la paridad, estén utilizando este tipo de estrategias que en los hechos invalidan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y yo quiero decirles que estamos anunciando, hoy no pude yo presentar un exhorto para el Senado de la República para el tema de violencia política, pero eso también es un tipo de violencia política contra las mujeres y en la próxima sesión de este periodo vamos a presentar una iniciativa para evitar justamente que se repitan este tipo de hechos que invalidan todas estas batallas que hemos dado a favor de las mujeres. Muchas gracias.